El director de Gobernación y el coordinador de los regidores del PAN, Guibaldo Vargas Madrazo y Mauricio Díaz Montalvo, respectivamente, se reunieron con representantes de locatarios del Centro Comercial Popular para informarles que el Ayuntamiento de Mérida dio por concluido el contrato de renta con el propietario de ese local, ubicado en la calle 61, entre 54 y 56 del centro. Durante la reunión, los representantes de los locatarios acordaron entregar una lista de las personas que actualmente trabajan en ese local, a fin de que sean reubicados en el Mercado San Benito. Cabe señalar que los 78 locales únicamente están abiertos 8 y los demás permanecen cerrados. Carlos Ojeda, uno de los representantes, manifestó en entrevista que están buscando soluciones para los que quieran trabajar, también para aquellos locatarios del sitio que han pedido voluntariamente que se les reubique. Cabe destacar que este centro fue abierto durante la administración del alcalde, Renan Barrera Concha, en coordinación con la Cámara de Comercio, a fin de reubicar a los vendedores ambulantes del Centro Histórico y con ello hacerlos formales. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.